Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Será que no me escuchan? Buenas noches, si te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Y como nadie contestaba, dije yo, quizá no están. Bien, espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Después de esa tormenta que nos acaban de enviar, ¿verdad? Y pues cada uno de ustedes ya esté cómodo en sus espacios de trabajo, en sus espacios de clase. Les compartí el archivo hace un momento. Ahora espero que lo tengan listo. Bien, vamos a compartir la presentación. Siempre pues dándole continuidad a lo que es la parte del material que está dentro de la plataforma. Con esta jornada que vamos a tener, ¿verdad? Ya concluimos la semana número tres, ¿verdad? Vamos avanzando. Y pues si alguien no ha terminado algún evaluado, algún laboratorio, el examen de mitad de curso, por favor, trate la manera de hacerlo. No es tan complicado. Y pues deben de concluirlo, ¿verdad? Bien. Compartir. Bien, vamos a revisar, ¿verdad? La temática relacionada a la sesión, ¿verdad? Validación de datos. Vamos a revisar el objetivo. Esta herramienta es bastante bonita porque nosotros podemos utilizar ciertas reglas de validación para poder restringir información a una tabla de datos y más que todo nos vamos a enfocar en la creación de listas, listas de validación. Bien, vamos entonces, ¿verdad? A crear las listas de validación de datos con el objetivo de restringir el ingreso de información a ciertas celdas seleccionadas dentro de Microsoft Excel. Bien, vamos a ver un voluntario que me ayude a leer el texto, por favor. Validación de datos. Se utiliza para controlar el tipo de datos o los valores que los usuarios pueden escribir en una celda. La validación de datos es útil cuando desea compartir un libro con otros miembros de la organización y se desea que los datos que se escriban en él sean exactos y coherentes. Ok, para que sean exactos. Esto, ¿verdad?, se da cuando tal vez usted comparte información, cuando usted delega un archivo, ¿verdad?, a sus colaboradores y pues usted desea que la información que le vayan a digitar sea la correcta, que en la sección que le indique que debe de colocar los precios de los productos, no le voy a poner los códigos, que en la sección de colocar la fecha de venta sea, ¿verdad?, en el rango o en el mes correspondiente o en el año correspondiente. No le voy a poner, ¿verdad?, 1900 ayer. Entonces, usted puede, ¿verdad?, restringir qué información va a colocar. Si usted le está pidiendo los códigos de los productos, no le vaya a colocar los nombres exactos, ¿verdad?, o en el caso de la codificación, que no se repitan, ¿sí? Entonces, eso pues vamos a trabajarlo ahorita mediante lo que sería la validación de datos. Esto nosotros lo vamos a encontrar en la pestaña datos, ¿sí?, en la sección del menú datos, herramientas de datos, validación. Aquí nosotros vamos a encontrar una regla, perdón, un listado de reglas que usted puede seleccionar para validar. Esta lista, ¿verdad?, le va a permitir limitar los datos que se pueden escribir dentro de una regla, ¿verdad? Bien. Acá tenemos, ¿verdad?, las listas, perdón, los criterios a validar. Dentro de una celda, dentro de un rango de celdas, o cuando usted abre una hoja de cálculo, puede colocar cualquier valor. ¿Sí? Si yo estoy en la celda A1, usted puede escribir menos 10. Entonces, enter y se lo va a permitir. Puede escribir Excel básico y se lo va a permitir. Puede escribir 0.8 y se lo va a permitir. Entonces, ahí es donde usted puede restringir ciertas celdas o ciertos rangos de celda, que es donde solamente le va a permitir incorporar cierta información. O también puede crear una lista de validación. Una lista que al hacer clic en ese cheque, en la flechita, se muestre una lista desplegable de valores al que el usuario puede seleccionar. Número entero, decimal, lista, fecha. Usted puede anexar un mensaje de entrada. Sí, un mensaje que le diga al usuario, seleccione el día de la semana. O seleccione el departamento para sus empleados. O el departamento donde se incorpora el nuevo empleado. Sí, mensaje de error. En la sección de mensaje de error, usted va a colocar una frase que le va a indicar al usuario que se ha equivocado. Dato inválido, dato erróneo, etcétera. Bien, vamos entonces a los ejemplos. Tienen acá ya el ejercicio, el archivo que les compartí. Muy bien, gracias. Veamos. Acá, verdad, nosotros podemos observar que tenemos ya las notas que ya están digitadas. Los alumnos, sí. Vamos a incorporar acá una columna. Acá en la columna C, haga clic. Clic derecho, insertar. Clic derecho, insertar. Materia. Materia 1. Clic derecho, insertar. Laboratorio. Evaluación 3. Clic derecho, insertar. Prueba objetiva. Bye. ¿Estamos con ello? Objetiva. Objetiva. Repito, hice clic derecho en la columna C, clic derecho, insertar. Clic derecho, insertar. Clic derecho, insertar. ¿Estamos? Sí. Vale. Voy a hacer el ejemplo de la validación para las notas. Por ejemplo, voy a seleccionar acá esta columna y voy a borrar la evaluación 1. Bórrele por favor. Clic. ¿Sí? ¿Sí? Hola, hola. Dijeron ahí preguntas. ¿El título está bien de la tabla o le falta la L? Ahí dice D personal. Evaluación. Evaluación. Ah, sí. Le vamos a cambiar inclusive el nombre. Así, por favor, control de notas. Finales. Bye. Cámbies. Control de notas finales. Bye. Luego dije, las notas de la evaluación 1, bórrelas. Bien, seleccione por favor. Ahora nos vamos a ir a datos, validación, validación de datos. Datos, validación, validación de datos. Bien, acá en permitir voy a ubicarme y voy a seleccionar decimal. ¿Por qué razón? Porque puede ser que tal vez el niño se haya sacado un 7.8 o un 7.5. No puedo, no voy a definir un entero, sino que lo voy a hacer con decimal. Mínimo, 4. Máximo, 10. Decimal, ojo, criterio de validación decimal. Podría repetir ese paso, por favor. Datos, validación. Menú, datos, validación. Criterio, permitir decimal. Criterio, permitir decimal. Aquí estoy incorporando. Yo no encuentro, validación. Yo tampoco. Menú, datos. No, tampoco. Mire, menú, datos, validación, acá. Mire, es este color rojo, este chequecito, un valor nulo, validación. ¿Vean? Y los datos de la evaluación 1 los borró, Liz. Y los borré, por eso les dije, seleccioné la evaluación 1 y los borra. Para que vean. ¿Lo encontró, Dora? Sí, Liz, ya lo encontré acá. Se fue a datos y luego lo que pasa es que los dibujitos aparecen diferentes, pero es que me encontré validación de datos. ¿Y permitir? Sí, permitir. Y me despliega la pantalla. Mínimo 4, máximo 10. Mínimo 4, máximo 10. Mensaje de entrada. Título, nota 1. Ingrese las notas correspondientes. Ingrese las notas correspondientes. Me quedé en configuración, dijo decimal. Y ahí dijo mínimo 4. Máximo 10. Mensaje de entrada. Título, nota 1. Ingrese las notas correspondientes. Colóquelo, por favor. Sí. ¿Estamos? ¿Dora? Ahorita estoy digitando ingrese las notas correspondientes. Ya me quedé, Liz. Después de permitir, dijo decimal. ¿Y en datos? Maestra. Decimal. Datos entre mínimo 4, máximo 10. No lo vamos a hacer con valor entero. Sí, o sea, hay notas que son tipo entero, ¿verdad? O sea, exacto un 8, exacto un 10. Pero puede ser que tal vez el niño, ¿verdad? Acá en el examen, pues, le sacó 6.8. O 8.5. Es válido. Entonces, por eso vamos a determinar decimal. Mensaje de entrada. Nota 1. Ingrese las notas correspondientes. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Ruth. Sí. Sí. Ya. Gracias. Error, mensaje de error. Va a seleccionar el estilo de tener. En título, error de nota. Valor. A mí no me sale de tener. Sería. Solo dice advertencia, información y alto. El de alto es el mismo. Alto sería, ¿verdad? El de alto, el de alto es el mismo. Ok. Error de nota, valor ingresado. Podría ser grave, porque a mí solo me parece grave. Advertencia e información. Ok, grave. Ok. Error de nota, valor ingresado, inválido. El mensaje de entrada, Kevin, es este. Nota 1. Ingrese las notas correspondientes. Mensaje de error. El estilo, detener, o alto, o grave. Error de nota, valor ingresado, inválido. ¿Lo tenemos hasta ahí? Sí. Sí, Lee. Sí, Lee. Le damos a aceptar. Aceptar. Ahora, si usted observa, en la celda B4, B5, B6, B7, se encuentra el mensaje que usted asignó. Si usted se traslada a la celda C4, D4, el mensaje ya no está. Sí, ya no se muestra. La única celda, el único rango que está validado es de B4 hasta B7. Si usted coloca, por ejemplo, 90, enter, mire, valor ingresado, inválido. No puede colocar una nota de 90. Reintentar. Ocho. Sí. Setenta y cinco. Valor ingresado, inválido. Reintentar. Siete punto cinco. Cero punto cinco. Pero mire, si es un decimal. Exacto. Es un decimal. Pero ¿cuál fue el valor mínimo que colocamos? Cuatro, Lee. Cuatro. Pues ese es el valor mínimo que nosotros colocamos. Reintentar. Si coloco cuatro, sí lo aceptó. Diez. También. ¿Estamos? ¿Preguntas? Ahorita todo bien. Bien. Vamos entonces por acá abajito. Me voy a desplazar a la celda. No, acá al lado derecho. Aquí en M. A mí no me sale el mensaje, Lee. Perdón. Quizás no lo asignó. Ok. No sé si puede compartir pantalla para revisar. De acuerdo. Solo voy a ingresar a la compu porque estoy desde el teléfono y el ejercicio lo estoy haciendo en la compu. Permítame. Si gusta, avancemos. Y voy a ver la repetición. Entonces me voy acá a la derecha. Acá a la columna. A la columna. Perdón. A la celda K3. Le voy a poner materia. Laboratorio. Y prueba objetivo. En materia vamos a colocar un par de materias. Ciencias. Sociales. Informática. Lenguaje. Educación física. Práctica. Ahí está. Vamos al laboratorio. Práctica 1. Lectura comprensiva. Práctica. Práctica. Gerencial. Vamos a la siguiente. Ah, aquí vamos a agregar la otra. Diseño web. Vamos a la prueba objetiva. Actividad. Integradora. Examen mensual. Examen de trimestre. Estas tablitas van a estar acá a un lado. Vamos a poner acá bordes. Inicio. Borde grueso. También. Borde grueso. Y el borde también. ¿Lo están escribiendo? ¿Lo terminaron? Aún no. 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 Gracias. 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 Bueno, muy bien. ¿Lo tienen? Sí. Sí. Va. Vamos a seleccionar el primero. Materia. Solamente el primer grupo. Mire. Nos vamos acá al cuadro de nombres y le escribe materia. Uy. Materia. Enter. Aquí estamos asignando un nombre a este rango. Mire. Hago clic acá en el cuadro de nombres y aquí está materia. Hago clic en el cuadro de nombres. Materia. Mire. Ya se selecciona ese grupo. Voy a seleccionar desde L4. No vayan a tomar la etiqueta del nombre. Solamente la información, no las etiquetas. Es decir, desde materia está. Ah, perdón. Aquí se me vino materia en este. Lo vamos a volver a hacer. Seleccione, perdón, a través de ciencias. Ahí sí. Me disculpan de mala instrucción. Seleccione a partir de ciencias desde K4 y le pone materia 2 unido. No lo vaya a escribir separado porque en el caso de los nombres de rangos no admite nombres separados. Materia 2 y presiona Enter. ¿Estamos? Materia 2. Laboratorio. Selecciona a partir de práctica hasta diseño web. Le coloca Lab. Lab. Enter. Me voy a la siguiente. Integradora, examen mensual, examen trimestral. Solamente los datos, no las etiquetas. Le vamos a poner PO, de prueba objetiva. PO. Si lo puede escribir en mayúscula o en minúscula, no importa. PO. Bien. Estos datos nos van a servir para crear la lista de validación en la tabla anterior. PO y presiono Enter. Bien. Nos vamos. Ahora voy a seleccionar Materia 1. Todo el rango. ¿De acuerdo? Todo el rango. ¿Estamos bien hasta este proceso? ¿Alguien se ha quedado? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Estamos bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, seleccionamos Materia 1, Datos, Validación, Validación de Datos. En Configuración, Permitir, Criterio de Validación, Lista, Igual, Materia 2. Mire. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Mandando a llamar toda la información del rango de celdas que se llama Materia 2. ¿Para qué? Para agregarlo a una lista. Al momento que yo haga clic en esa flechita van a aparecer todas las materias informáticas, ciencias sociales, etc. Mensaje de entrada. Repito. Configuración, Permitir, Lista. Es la regla de validación. Asignar. Origen, Igual, Materia 2. Igual, Materia 2. Mensaje de entrada. Título, Materia. Mensaje de entrada. Seleccione la materia correspondiente a la evaluación. Seleccione la materia correspondiente a la evaluación. ¿Dónde puso Materia 2? Materia 2. Él puso número 2. Ahí está. Ok. Porque cuando yo le doy pasar a mensaje de entrada, me dice, no se puede encontrar uno de los rangos especificados, me dice. El nombre le asignó. Si le puso otro nombre, tiene que colocarle el correcto. Si gusta, vaya a revisar acá. Acá en el rango de celdas. Vea cuál le puso. Revísalo ahí. Ahorita. Si le puso solo materia. Porque yo les indiqué. De primero les dije que le pusieran materia, pero que seleccionaran todo. No me cercioré. Y solamente tenían que haber elegido en sí las materias. Sin la etiqueta. Sin el número de datos de la palabra materia. Pero como ya hay uno que se llama materia, les dije, cámbienlo por materia 2. Pero debe describirlo unido, porque no le permite espacios en blanco. ¿Estamos? Sí. Ah, pues ahí el error, porque yo lo tengo como materia 1. ¿Cuál cuadrito, Caterin? ¿Caterin? El que dice, el que ahorita tiene desplegado, el que no me fijé bien de dónde presionó para qué se lo desplegaron. Datos, validación, permitir lista. Ah, ok. Gracias. Verificación, permitir lista. Listo, Lee. Ya pude colocarlo. Ok, Caterin, ¿estamos? Sí, Lee, también, gracias. Mensaje de entrada, mensaje de error, detener, título, error, información inválida. Bye. En el mensaje de entrada, no logre copiar el texto. Ahí está, Fátima. Ay, me he perdido. ¿Lo tienes, Fátima? ¿Lo tienes, Fátima? Sí. Ya, gracias. Así está. ¿Se observa? El mensaje de error no alcancé a copiar. Detener, error, información inválida, Doralice. Listo, Liz, ya. Hoy solo le damos a secar, perdón. Y si usted observa y aparece en cada una de las celdas respectivas. Selecciona la materia correspondiente. Puede seleccionar cada una de las materias correspondientes según la calificación. ¿Sí? Que no tiene que estar digitando. Ahora bien, esto se muestra solamente en este rango de celdas. ¿Sí? Si usted, pues, quiere ampliar un poco más el rango, puede copiar la validación. Miren. Lo arrastra. Lo único que aquí ahora le va a aparecer la materia que está en ese momento. Ahí, pues, usted la va cambiando. Vamos a laboratorio. Igual. Seleccione laboratorio. Datos. Validación. Validación de datos. Configuración. Permitir lista. Y seleccione laboratorio. Datos. Validación de datos. Configuración. Lista. Igual. Laboratorio. 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 Para hacerlo más, un poquito más rápido, no le voy a poner mensaje de entrada ni mensaje de error para avanzar un poco más. Aceptar. Ah, ¿cómo se llamaba este? Solo lab. Lab. Lab o laboratorio. Creo que lab. 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 Igual lab. Aceptar. Aceptar. Ah, sí. Igual lab. Vale. Y usted selecciona práctica uno, lectura comprensiva, práctica gerencial o diseño. Aquí nos queda la validación, ¿verdad? La lista respectiva para que el usuario puede elegir el dato seleccionado acorde a lo que se le está viviendo. Va a disculpar, pero fíjese que yo me perdí, como dijo mi compañera anterior, porque entonces al cuadrito que hicimos aparte, a ese era el que le tenía que yo poner materia dos, ¿verdad? Al cuadrito que hizo usted aparte, para que le aparecieran las materias ahí en materia uno. No, 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 no. Materia uno era materia uno. O sea, para, vaya, para que saliera ciencia informática y lenguaje, tuvo que irse a datos, pero ahí en este, acá, este otro lado donde dice materia, donde está ciencias sociales, informática. Ahí es donde tiene alguien. Esto se llama materia dos porque cuando yo le dije, póngale materia uno, yo les mostré que seleccionaran el encabezado, ¿sí? Entonces, si lo hubiésemos dejado así, aquí, mire, hubiese salido ciencias sociales, informática, educación física, y aquí arribita hubiese salido materia, ¿ya? Ahora bien, yo accidentalmente les dije, póngale materia, ¿verdad? Ahora, cuando le indiqué, seleccione todo el rango de materia. Después les indiqué, disculpen, no va el encabezado. Seleccione a partir de la primera materia y le asigna materia dos unido. ¿Estoy bien hasta ahí? Dos y otro de manera. Vaya, pero, ¿a dónde se...? Si estoy bien hasta ahí, es de ese punto, para avanzar con el otro, al de laboratorio. Pero lo único que yo no le confío es que no puedo hacer esa parte del ejercicio. No le entendí porque se escuchó que hablaron varios al mismo tiempo. ¿Alguna respuesta? No le digo yo que yo no puedo hacer ese proceso porque mi interrogante es si me tengo que ir aquí donde están las materias, darle datos, darle lo que es validación de datos y ahí configurarlo. Exacto. O sea, usted tiene que irse acá a la... Configurarlo como lista. Exacto. Aquí en la sección de materias, o sea, estoy acá en la columna materia uno. Aquí usted va a agregar la validación de materia dos. Sí, de la dos. ¿Ves ahí? No, no la entiendo, la verdad. ¿Qué es lo que no entiendo? Vaya, ahorita yo ya estoy sombreado, ya tengo sombreado donde están las materias. ¿Sí? Ahí está aparte. Me metí a validación de datos. No, pero no estoy ahí en materia uno. Estoy en la otro que hizo usted donde están aparte las materias. En los otros cuadritos que hizo pegado a ese cuadro. Y ahí ya no, ya no íbamos a hacer nada. Porque aquí ya teníamos, miren, materia, aquí está. Acá dije laboratorio, lado, perdón, le pusimos lado. ¿Tiene esto creado? ¿Creó los laboratorios? ¿Se supone que? No, no se supone. Pero es que no me, no me, es que cuando yo sombreo y me voy allá, me parece que a cuatro no me aparece materia dos. Hágame un favor, ¿tiene una foto a lo que ha hecho para poder ver y poder orientarla mejor? Porque sí, a simple vista, identifico que esta parte usted no la ha digitado. Por eso pregunté, ¿ya escribieron todo esto? Compañera, no sé si cuando usted selecciona le da enter o solo se sale. Le di enter, pero lo voy a volver a hacer. Lo que sucede es que si lo vuelve a hacer y le coloca los mismos nombres, probablemente no se los va a aceptar. Por eso también le estoy preguntando y no me ha respondido. Si ya completó esta parte, si hizo los laboratorios, si hizo la prueba objetiva. A esto es a lo que me estoy refiriendo. Si esto lo tiene, voy al siguiente paso y le muestro cómo hacer lo de la parte de los laboratorios. Ya lo hice, pero cuando digamos yo lo vuelvo a espumbrear, hoy sí ya me sale materia dos. Hoy solo tendría que volver a configurar aquí donde dice materia uno. Volver a hacer lo que es lo de los datos. Exacto, entonces acá donde dice materia uno, seleccione el rango, se va a datos, validación y acá donde dice lista, coloque igual materia dos. Yo creo que quizás ahí nos confundimos o yo quizás lo confundí con lo que era el nombre. Va, si está acá en materia solamente va a seleccionar este rango, nada más. Luego nos vamos acá a configuración, permitir lista, el signo igual y le ponemos materia dos porque es el nombre del rango que tiene la información que está al lado derecho. Eso es todo. Es que igual yo tengo ese mismo problema, pero no me agarran así como lo que le explico a usted que dice las materias. Yo le pongo y lo único que sale es materia uno nada más. Sí, ese mismo error tenía yo, pero ya encontré. Ya corregí allá en lo anterior del otro cuadrito y ya le puse correcto materia dos. Luego después me fui aquí a datos de nuevo, pero no le había puesto el signo igual, solo le había puesto materia dos. Por eso no me los jalaba, pero hoy sí ya me los jalaba. Y acá el laboratorio, haga lo mismo entonces con laboratorio. Este se llamaba lab, mire, este se llama lab. Si yo me voy acá al lado derecho, aquí le aparece en la flechita lab. ¿Quién? Desde L4 hasta L7. Si usted lo hizo en otro rango de celda, no hay problema. Lo que me interesa es que haya seleccionado este rango para asignarle el nombre del lab. Verifique eso, por favor. Igual para la prueba objetiva. Siempre le ponemos lista. Sí, sí, sí. Acá en la sección de laboratorio, mire, selecciona este rango, validación, validación de datos, igual lab. Si usted no coloca el signo igual, ¿verdad? No se agregan cada uno de los datos que nosotros especificamos en esa sección, ¿verdad? Sí se activa la flechita, aparece la información dentro de ella. Sí, ya me aparece. Muy bien. Ahora vamos con prueba objetiva. Seleccionamos, validación, lista, lista, igual, PO. Katherine, no sé si le funcionó ahora a usted. No, piense que no, estoy probando y no me da. ¿Puede compartir pantalla? Sí, ahorita se lo comparto. Es que también entré un poquito tarde porque salí tarde del trabajo. Pero ahorita le comparto pantalla. Compartí. Vaya, me dice si ve mi pantalla. Sí, ya veo. Vaya, ok. Haga clic en la flechita. Que se me desplegó esto. Vaya. Listo. Vaya. Aquí está. Entonces, no sé si de lo poco que pude entender de lo que estaba cuando entré a la clase. Dijo que seleccionáramos aquí esto. Vaya, ya lo tengo seleccionado. Nos vamos a datos y nos vamos a validación de datos. Y la validación de datos. Vaya. Aquí le di lista. De ahí le dije. Ya va a ver. Igual a materia. Dos. Unido. Unido porque no se lo acepta. Los nombres de rangos van separados. Materia dos. Uy. Va. No se puede encontrar uno de los rangos específicos. Ese rango no existe. Es probable que usted no lo haya creado. Haga cancelar, por favor. Va. El rango de las materias desde ciencia hasta educación física. A ver. Al lado izquierdo, al cuadro de nombres. ¿A dónde? Perdón. Aquí mismo. No, no, no. Déjeme hablar. Ahí está F de X. F de X al lado izquierdo. Más al lado izquierdo. Más, más, más. ¿Dónde está esa flechita? Aquí. Ahí dice cuadro de nombres. Ok. Materia. 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 Le pongo nada más. Sí. Presione Enter. Vale. Ahora seleccione desde práctica uno hasta diseño web. Seleccione desde práctica uno hasta diseño web. Y le coloca LAV de laboratorio. Enter. Y ahora actividad integrada hasta examen trimestre. Y esto le pone PO de prueba objetiva. PO. Enter. Vale. Si usted hace clic en esa flechita que acabamos de trabajar ahorita que se llama cuadro de nombres. No. No, no, no. En el cuadro de nombre. No, hija linda. Arriba. ¿Y dónde estuvo poniendo los nombres? Ese es el cuadro de nombres al que me refiero. Ok. No, hija. A la par donde está F de X al lado izquierdo donde usted colocó materia laboratorio y PO. Pero acá. Eso. Ahí. Haga clic. Mire. Ahí están los nombres que acabamos de asignar. Seleccione. La. Va. Mire. Se va al rango. Váyase otra vez. Elija PO. Ahí aparece prueba. Elija materia. Va. Ahora seleccionemos el rango desde C4 hasta C7. Datos. Validación. Va. Ahora ahí borrece ese origen y solamente deja igual materia. ¿Ya? ¿Ya? Hoy sí, Liz. Gracias, muy amable. Te agradezco. Haga lo mismo con laboratorio y promedio. Ok. Gracias. Liz, una duda. Este, si yo quisiera borrar el nombre, ahí donde me dice, dónde ponemos los nombres, aquí en el cuadro de datos donde ponemos la materia y o B o P O. Muy bien, buena pregunta la que acaba de hacer. Se puede dar el caso. Vea que nosotros aquí, yo me equivoqué y tenemos materia que toma de la etiqueta. Tengo materia 2. Entonces, voy a borrar materia. Aquí yo no lo puedo borrar, aunque yo seleccione aquí el primero y haga clic acá y haga suprimir o backspace para borrar. Aquí se borró, puede decir usted, pero si yo regreso acá, me voy otra vez al cuadro de nombre, materia, aquí está. ¿Cómo hago para borrar ese nombre? Miren, miren, fórmulas, administrador de nombres y acá están, miren, materia. Ya, ahí sí le aparece. Eliminar, sí, y aquí se muestra la referencia. ¿Cuál es la referencia? Mira, está incluyendo materia, ciencia, social, informática y lenguaje. Materia 2 solo incluye ciencia, social, informática, lenguaje, educación física. ¿Me explico? Sí, sí, le voy, sí. Entonces, aquí usted puede elegir, por ejemplo, materia. Ojo, no es que se va a borrar la información, se borra el nombre del rango. ¿Me explico? Se borra el nombre del rango. Selecciona. Correcto. Eliminar. Confirma que desee eliminar. ¿Está seguro que lo quiere borrar? Sí, aceptar. Ya. Ahora, aquí mismo, ojo, usted puede modificar el rango. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, mire, usted ahí tiene ciencia, social y informática. Ah, ¿y qué pasa con química? Con física. Con OPB. Matemáticas. Ortografía, qué sé yo. Esas materias no las tiene. Miren, estos niños, vamos a evaluarlos en estas otras. Ah, bueno, me voy acá a materia 2, mire, y elijo modificar. ¿Cómo se llama el nombre del rango? Materia 2. Se refiere a la referencia. ¿La puedo modificar? Sí. Hago clic en el botoncito y ya no va a ser este otro. Lo voy a ampliar con Shift y la flechita abajo. Voy a poner tres más para agregar otras tres materias. De primero estaba hasta acá, mire. Con Shift y las flechas cursoras hacia arriba o hacia abajo. Ahí lo teníamos. Voy a ampliar hacia abajo el rango de celdas. Shift y sin soltar, bajo. Uno, dos, tres. Enter. Aceptar. Y aceptar o cerrar. Si yo me vengo acá al cuadro de nombres, materia, mire, está todo el rango. Entonces, aquí yo ya puedo incorporar matemática. Enter. Si yo me vengo acá a la flechita de materia, matemática. Aquí está. ¿Sí? ¿Me voy a entender o lo repetimos? Lo repite, Lid, por favor. Administrador de nombres. Materia. Bueno, borra. Si hay alguno que no utilizan, lo pueden borrar. ¿Sí? Materia dos. Modificar. Materia dos. Modificar. ¿Estamos hasta ahí, Doralice? Sí, Lid, hasta ahí estamos, justo. Ahora el nombre no lo vamos a cambiar, pero si usted le quiere cambiar el nombre, también aquí tiene la oportunidad de cambiar. ¿Sí? Puede cambiar. Lo voy a dejar así, materia dos. Se refiere a, hago clic en el botoncito y voy a modificar hacia abajo. Voy a ampliar. Si usted desea, puede volver a seleccionar, mire, desde ciencias y otras tres filas más. Después de educación física, seleccione tres más, por favor. ¿Estamos? Enter. Enter. Puede presionar Enter y acá solamente hace aceptar. Aceptar y luego cerrar, solo cierra la ventana, solo la cierra. Escriba después de educación física, matemática. Ahorita. Arriba matemática. Matemática. Enter. Enter. Y ahora vea en las materias que aquí ya le va a aparecer matemática. Ahorita. Sí, ya aparece. Agrega en otras dos más, química y física. Química y física. Ya van a estar incorporadas acá en la nueva lista. Química y física. Ahí está. Ahí está. Bien. Terminen, por favor, con la prueba objetiva. Ah, bueno, yo ya la terminé acá, mire. Actividad mensual. Examen de trimestre. Actividad integradora. Esta era PO. Igual PO en la validación. Aquí se los comparto, mire. Inis, datos, validación, igual PO. Bueno, yo así le puse de prueba objetiva. Si alguien le cambió con otro nombre, la verdad lo puede hacer. Prueba, guión bajo, objetiva. Puede ser otro nombre. Pero tomar en cuenta que el momento que nosotros asignamos un nombre a un rango de celdas, no vamos a dejar espacios. No se colocan espacios. Bien, vamos a sacar el promedio. Bien, alguna pregunta hasta acá. Estamos bien hasta el ejercicio. Vamos con el promedio. Igual, promedio, abro paréntesis. Igual, promedio, abro paréntesis. Voy a hacer clic en la celda B4. Pero, mire, no voy a poder realizar una selección secuente, una selección adyacente que va junto, que va una a una. Voy a presionar la tecla control y sin soltar control, hago clic en evaluación 2, hago clic en evaluación 3. ¿Por qué razón? Porque las tres notas no están juntas. Si estuvieran juntas, entonces sí, hubiera podido seleccionar de una sola vez. ¿Me explico? ¿Cómo lo hice? Selecciono la primera, B4, que es la evaluación 1. Presiono la tecla control y sin soltar evaluación 2, evaluación 3. ¿Estamos bien? ¿Lo hicieron? Sí, quiero ver cuánto le da la respuesta. Cierro paréntesis y entro. 6.8 Ahora, eso no lo voy a ir haciendo uno por uno, ¿verdad? A mí me parece el nombre. Ah, entonces me escribió bien el nombre de la función. Mire, igual promedio. Y ahora, Ángel. ¿Y ahora Ángel? Ahora sí. Muy bien, enter. Ahora simplemente nos ubicamos en la esquina inferior derecha, mira, y auto fill, auto relleno. ¿Está? Nick, disculpe, yo me quedé al momento de sacar el promedio. Ahí está la función, igual promedio, abra paréntesis, hace clic en B4, presione la tecla control y sin soltar, D4, manteniendo presionada control, F4. Checa, por favor, presiona enter y me comenta. Ok. Ya. Gracias. Yo tengo una consulta. Sí, dígame. Cuando colocamos en los datos de validación que sale el mensaje configuración, mensaje de entrada y mensaje de error, ¿es obligatorio poner los datos ahí o solamente en configuración? En la regla de validación usted determina los mensajes de entrada, puede obviarlos, sí, puede obviarlos, pero no está de más en colocar un mensaje de entrada donde le indique al usuario qué tipo de información va a colocar. Ya. Ok. De igual forma en el mensaje de error. Igual, de igual manera con el mensaje de error. Si usted no le coloca un mensaje de error, por ejemplo, en el caso de estas, en lugar de examen mensual, yo le voy a poner examen corto, enter, mire, dice valor no válido. El usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Este mensaje usted no lo configuró, ni yo tampoco. Él lo asignó así por así. ¿Verdad? Él lo asigna por default. Ok. Ok. Gracias. Y hasta que usted no seleccione un dato que esté dentro de la lista, no se lo va a permitir. No le va a permitir pasar. De acuerdo, gracias. Bien. Nada más. Uy, perdón. Vamos a sacar ya para concluir con este ejercicio. Nos faltó el 2 y el 3. Esperaríamos en la otra clase completarlo. Bueno, voy a borrar acá. Sí, estas. Ya. Voy a colocar aquí un total. Un total. Y voy a definir acá. Igual suma para la evaluación 1. Enter. Igual. Suma. Paréntesis. La evaluación 2. Vealo. Va a obtener la suma de evaluación 1, de evaluación 2 y de evaluación 3. Enter. Igual suma. Selecciona el rango. Enter. Igual suma. Y el promedio. Ya. ¿Estamos? Bien. Ya usted, pues, puede cambiarle el color, si así lo desea, ¿verdad? Otro formato. Lo puede aplicar. Hace el screenshot de este ejercicio, para que se vean ahí las dos tablitas. Y me las envía. No se le olvide, ¿verdad? Agregarle por ahí su nombre. Hay varios que con autoformas, con estrellas, con banderas, le colocan su nombre, ¿verdad? Está bastante bien. Y me lo envían al chat. ¿Sí? Vamos a dejar pendiente ejercicio 1 y 2 para la próxima clase. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Dudas o inquietudes? Bien. Si no, pues, no. Todo bien, amigo. Ok, muchas gracias. Nos quedamos hasta acá. Finalizando, ¿verdad? Esta semana número 3. Esperando en Dios poder avanzar el próximo lunes. Buenas noches y que tengan un feliz descanso. Buenas noches. Buenas noches. Gracias igual. Buenas noches. Buenas noches. Chau. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video